¡Muy buenas a todos, cazadores! Estamos a punto de empezar otra épica cacería. Y esta vez nos toca... Un debilyo... Que está en plena epidemia. Sí, un debilyo que sufre del veneno de Sagaru. ¡Guau! Ahora que lo digo en voz alta, ¿suena realmente épico? Sí, esta cacería creo que va a ser muy divertida. Pero antes, vamos a hablar con el comandante. Y es que... Oh, qué bonito, en serio. No sabía que el comandante fuera tan... Tan majo. Ni que se preocupara tanto por mí, pero... Oh, pero qué bonito. Vale, ahora, antes de nada... El plato del día. Adelante, Chef. Un beso de las naciones... ¡Es una gran idea! No! ¡Tengo una gran idea! ¡No me asesco! ¡Soy de nada! ¡Muy bien! ¿Dale una gran idea? En serio, ¿es una gran idea? ¿Quieres saber algo? ¡Que la gran idea! ¡No me asesco! ¿Increde una gran idea! ¡Mandíbula del Tirano! ¡Mandíbula del Tirano! ¡Mandíbula del Tirano! ¡Mandíbula! ¡Manda esta... ustedes tuvo una película de Polaris! ¡S meatloaf! ¡Suscríbete al canal! 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 Una lástima. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Como que no! Una carne por aquí. Venga, Grandujón, se que tienes hambre. Tienes apetito, ¿verdad? ¿Tienes hambre? ¡Lo sé! ¡Que rabia cuando no funciona! ¡Que rabia cuando no funciona! Es un sueño. ¡Ah! ¿Todos les debería evitar que traer un esconda? ¡玉us. Es e ir! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tiene el lago en algo! ¡Se incluye la campanita toda la campanita! ¡Se incluye la campanita toda la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Esto ha sido fácil de revertir! ¡Suscríbete y activa la campanita con unos humanos! ¡Nosotros es tan OPTED para la campanita! ¡Habllo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡P– ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete y activa un canal! ¡Así, todo eso no ha gustado! ¡No me puedo creer que semejante inútil me haya tirado! ¡No me puedo creer que semejante! ¡Me incendio! ¡No me voy a ir por aquí! ¡Hubo! ¡Me refiero! ¡Solo tienes que lograr que se sumejante! ¡No te�as! ...Debería... ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que ya salgas de culero, ¿puedo nacer no hacer final de tu kilo? ¡Qué es lo que vamos a hacer! ¡Listos calls the ¡Sigure! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Aquí está! No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es un gran rato! ¡Ahora, luego! ¡No es tan buena! ¡Gracias, Luz! ¡Eso es un gran rato! ¡Eso es un gran rato! ¡Eso es un gran rato! ¡Lo tengo, lo que pasa! ¡Supristo! ¡Chica! ¡Hace la noche! ¡ken el polvo! Aunque, ¿que tal? ¡Hace la noche y la noche! ¡Hace la noche! ¡Hace la noche y la noche y la noche! ¡Gracias! ¡En fin! ¡He hueso! ¡Ha hueso! Mira, ¿me has sido algo que más me hace molestado?, ¿de acuerdo? ¡No es lo que me he sentido! Y lo demás. Yo creo que no lo hemos enterado con esto. ¡Que no queda al lado! Ah, espera, espera. Esto no tiene falta. Si la naturaleza quiere ponerme trabas en el camino, lo solucionaré como siempre, pasándote los problemas a a mí. Ah...Hmmm... El mundo Yo creo que ¿alguien? Tengo que estar muy bien, y- Quiero recordar que no puedo conseguir un subsuelo. Yo creo que estoy perdiendo el mundo antes de que estallemos a trabajar. Yo creo que hay un proceso para tener un subsuelo para desplazarse. No puedo creer que sea un subsuelo para haber estudiado. Te estoy perdiendo la Wiiculos, pero no puedo creer que el subsuelo de la Wii se lo quiera. Todo esto, pero... Vamos a poder hacerlo. Aquellos en los ingles de sus raros es de una persona que tiene un ratito. ¿Esto que era la persona que nunca os reuniera? Para mi pareja, no energías, no os sentáis preocupados. Gracias.